José López 58, el canal de la buena música y los gratos recuerdos musicales, se enorgullece hoy en presentarles a Josep Amado, en el tributo que le está haciendo a Héctor Laó, Juanito Alimaña en la Feria de Manizales 2024, sabroso, el canal te lo presenta, suena y dice así. El casado que venga con coñado para que sale el líder del tiempo. Ok, le preguntaba a los muchachos, ¿dónde están los caballeros? Muchachos, el maestro marca, y ustedes me acompañan con esta canción, dice así. No, 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 no. La calle es una regla de sederico, y de piedras salva el dolor. Calma y bien salga, no corre contento, donde piedras se esperan los peor. ¿Dónde piedras se esperan los peor? ¿Cómo se llama el tipo? ¿Cómo se llama el tipo de caballeros? Como se llama la tierra contadora, saca su sitio sin preocupación, Dice que le entregue la registradora Saca los billetes, saca un pincel rato Sale como el tiempo en su disparada Y aunque ya no quiero, hay la victoria Por aquí no hay mañana, cuando la mayoría Se roba su caña, fabrica su actividad La gente le tiene, ¿por qué? Puede ser un día, pañete el mar Hay que ser un parador, siento más de tu relación Sale al otro día, porque fuimos juntos ¿Cómo está? Hola, policía ¿Cuánto hay más fácil que me va? Me va a descambiar Y si no coincidiría, por el que está arriba Yo quiero un genio, yo quiero un poco Le arrobo la plata Todo lo comenta ¡Ay, qué comenta! Cambio a medio mundo Le llevo la nada Todo lo comenta con fuerza ¡Ay, qué comenta! Un abrazo, José Luis Carlene ¡Ay, qué comenta! ¡Oh, me voy a salir! ¡Ah! ¡Ay, qué comenta! De su mundo Se ha la estrella Acaba Contra SN Michael Cuando él era lo destacito Estaba que venía Y si tú no se vio a la pata, 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 pata pata, pata 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 pat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!